Esto va confirmando de a poco lo que ya desde el principio habíamos dicho, ¿verdad? Ahora el Departamento del Tesoro se expide en relación a establecer bloqueos económicos. El siguiente y último paso entiendo que ya va a ser el Departamento de Justicia. Esta postura del Departamento del Tesoro y en la Embajada ya estamos advirtiendo la mención a la Comisión de Hechos Punibles. Estamos hablando de soboros, estamos hablando de extorsión a congresistas paraguayos y también, y creo que es lo que más le afecta al gobierno americano, vínculo con el terrorismo. Y eso yo creo que va a terminar con, probablemente, con un proceso abierto ayer que va a generar probablemente algún pedido a la justicia paraguayas, ¿verdad? ¿Hablamos de extradición? Probable pedido de extradición para que sea sometido a ya, a proceso judicial.